Quiero agradecer a todos los medios de comunicación y felicitar el trabajo tan desinteresadamente que están trabajando en beneficio de toda la sociedad. Al mismo tiempo, vuelvo a recalcar, quiero agradecer a toda la hinchada de nuestro departamento y de nuestro país por la confianza que han depositado en mi persona este proyecto, este plan que hemos conformado de hace muchos meses atrás. Vamos a, no les vamos a desfraudar, decirles a todo el departamento de Oruro, gracias por depositar la confianza en este fuente que es Todos por San José a la cabeza de mi persona. Decirles a toda la hinchada, en todos los foros de debate hemos ofrecido, los vamos a cumplir a corto plazo, a mediano paso y a largo plazo. Decirles, hermanos orureños, primero, agradecer a Dios, a la Virgen del Sotabón. No tengo palabras más para agradecer, pero hermanos orureños, no les vamos a desfraudar por el trabajo que ustedes nos están encomendando. Muchas gracias. En 48 horas nosotros tenemos que presentar nuestra póliza de garantía, los vamos a realizar y a partir del día miércoles estamos presentando oficialmente a nuestro director técnico y a los jugadores que hemos hecho un precontrato. Decirles a toda la hinchada del Club San José que el 20 de diciembre ya estamos concentrando que van a debutar la gestión 2011. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy importante las palabras de don Walter Mamani y bueno, aquí no va a ser palabras para lo que es el trabajo que se hace. Y bueno, vamos a hacer una nueva gestión. Pero también vamos a escuchar lo que va muy importante, este trabajo que se ha desarrollado, lo que son las elecciones. Y bueno, vamos a... hay mucha gente... Gracias.